hola qué tal gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como están espero que anden todos super bien al día de hoy gente vamos a hacer lo que es la bandera de venezuela como aparece en este épico comentario de aquí pero antes de volar la bandera de venezuela vamos a volar lo que es la chichua panameña que me gustó muchísimo me gustó muchísimo quedó 10 de 10 la panameña así que la voy a buscar ahora para volar está por ahí voy a buscar la chichua panameña que la tengo por aquí de por aquí junto con la bandera dominicana acá está la panameña y ahí todavía tenemos la lumínica vamos a quitarla de aquí todo sencillo libre libre ya vamos a volar la chichua panameña la tenemos por aquí la quiero volar antes de hacer este chichua antes de hacer la chichua de venezuela quiero volar la chichua panameña la tengo por aquí como pueden ver super festivo para el chichua que tenemos un poco de hilo vamos a volar la ver qué tal quién se acuerda de la mimi miren a la mimi ay dónde está la mimi está grandosa la mimi que es lo que es mimi saludos a los suscriptores que es esa pila que tú no los ves y ahora mimi es una mujer porque mira que grandota está allí va a tener niños y se lo comió te lo comiste te lo comiste en la mimi ya ya y gente déjenme mostrarles lo que hoy en mi historia se acordaban que yo le mostré que yo tenía una hembra y un varón ya la hembra y el varón dieron hijo aquí tengo la hembra sola porque la hembra se comen los huevitos y aquí tengo a las crías pero pero la tengo sola porque el varón el varón se perdió en el aguacero pero vio mucho llovió mucho llovió mucho llovió mucho llovió mucho llovió mucho y se llenó de agua el bar el de que el bar la la vacía cuando el cállate mimi la vacía donde la tenía y se me salieron ahí no se nota bueno mi gente vamos a volar a lo que es el chichigo panamá en este soltado de puta madre mi gente anda al día no Ese piso está picante, digo ese sí. No, no tengo un pendón. Con pendón. Miren la fría de arriba donde está la panameña, otra vez, voló de una vez. Vamos a dejarla volando un rato, es lo que yo hago en la de Venezuela. Espera, yo te la voy a pasar. Ven por aquí, ven por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, mira. Por aquí. Toma. Está bacana. bueno gente ya la volamos ahora están los menores volando la chichibón con abuelo suéltale clothes suéltale salen salen en la puerta se va y lejos y te solar Ya, ya la volaron todito, si, ya a ver, me déjame la otra, te toca otro chichito, suéltale, suéltale yo, no, no, así no, así no, así, agárrala, así, ve, pasa, me la lleva a la, ya me la lleva a la, ya mi loco, mira, agarra la mailleta, agarra la mailleta.